... Nosotros hemos contado con el apoyo valioso de lo que es el diputado de Resenberg. Nosotros no podríamos haber hecho lo que nosotros tenemos actualmente sin el apoyo, ¿no es cierto?, tanto de su oficina, de Maribel, de Boris, ¿no es cierto?, Boris Videla, quien nos ha acompañado en las distintas gestiones, como también, ¿no es cierto?, con lo que nosotros queremos presentar y queremos desarrollar a nivel regional. Pero en este momento nosotros tenemos dos o tres gestiones fácilmente que vamos a desarrollar en este momento. Primero una reunión que es de control y evaluación con carabineros. Esta es una preocupación y una directriz que nos planteó y que la generó también el diputado. De hecho, no hay acciones directuales de robo o asalto en este momento. Y también con bomberos. Viene hoy día el comandante de acá de Chiboyante, ¿ya? Aquí nosotros hace aproximadamente unos tres o cuatro meses desarrollamos la inquietud de generar una pequeña brigada de incendios. ¿Ya? Una pequeña brigada de incendios. ¿Por qué? Porque un incendio va a generar una reacción inmediata por parte del cuerpo bombero, pero eso significa entre cinco o siete minutos. ¿Ya? Nosotros queremos tener, y eso es lo que nosotros lo planteamos en un primer momento con el diputado, una cantidad de mangueras que nos permitiera, ¿no es cierto?, tener una primera reacción ante un siniestro. Nosotros como organización nosotros aportamos 25 metros de mangueras, de mangueras 25 metros. El diputado con la gestión también de Boris aportó 25 más. El pasaje 16, esperamos, ¿no es cierto?, por conversaciones que tenemos con ellos, van a aportar 25 metros más. Queremos llegar aproximadamente a tener 100 metros de mangueras que nos permitan reaccionar frente a cualquier incendio dentro de nuestro sector, dentro de nuestros principales pasajes. Nosotros, sin duda, también es muy determinante la gestión que realice el diputado. Y es así, ha sido así, en los hechos, en la práctica, que el diputado cuando nosotros le pedimos la ayuda, sin preguntarle a dónde ni quiénes somos, nos ayudó por cuanto el objetivo es la comunidad, y el objetivo, ¿no es cierto?, es ayudar a las personas. Y dentro de ese contexto, sin duda, que hemos tenido grandes beneficios, grandes logros y grandes avances, y esperamos seguir haciendo. Este terreno, ¿no es cierto?, aproximadamente hace un mes y medio, estaba sin iluminación, estaba con el pasto bastante largo, tuvimos la visita del diputado, lo invitamos aquí para que viera, y les pusimos, ¿no es cierto?, la inquietud y la necesidad de poder preocuparnos de este sector. Por iniciativa propia y con los recursos propios de los vecinos, instalaron dos focos de halógeno, con una estructura metálica, ¿ya?, metálica, que le da seguridad a la estructura que está en la parte superior, y que ilumina precisamente todo este sector, esta parte que ustedes pueden ver, los vecinos del otro sector, quienes no participan dentro de nuestra organización, agradecen también lo que los mismos vecinos han realizado. Lo que realizaron es muy importante, por cuanto habla de organización, de capacidad de solucionar los problemas en forma autónoma, y buscar como vecinos, como organización, solucionar sus problemas, y no tan solo estar esperando que llegue, ¿no es cierto?, tanto del municipio, o, ¿no es cierto?, de instancias superiores. Lo que aquí se hizo es buscarnos la solución a partir de nuestra propia necesidad, en forma coordinada con el diputado, y en forma coordinada también con el municipio. Pero aquí hay mano de obra, 100% de los vecinos, de los pobladores de aquí, de nuestra organización.